Las autoridades en el departamento del Cesar realizaron un consejo de seguridad para mitigar los problemas que preocupan a la comunidad. Se convocó este consejo de seguridad, queremos que el gobierno entre a reforzar la seguridad urbana y es por eso que aquí con este consejo queremos definir la estrategia de todo el año. Queremos organizar de la mano de la policía, del ejército, fiscalía, gobernación, alcaldía, para que nos pongamos de acuerdo y podamos nosotros garantizar la tranquilidad. Pero manifestarles que lo que queremos es definir una estrategia de seguridad urbana, tanto en el casco rural como también aquí en toda la población, en los barrios, en las comunas de Valledupar. Ha motivado los últimos actos que se han cometido aquí en la ciudad, como las muertes violentas que tuvimos en el primero de mayo, los últimos panfletos que encontramos en la zona de los corregimientos. Esto nos ha obligado a tocar las puertas al gobierno nacional, por eso se convocó este consejo de seguridad. Queremos que el gobierno entre a reforzar la seguridad urbana y es por eso que aquí con este consejo queremos definir la estrategia de todo el año. Queremos organizar de la mano de la policía, del ejército, fiscalía, gobernación, alcaldía, para que nos pongamos de acuerdo y podamos nosotros garantizar la tranquilidad. Pero manifestarles que lo que queremos es definir una estrategia de seguridad urbana, tanto en el casco rural como también aquí en toda la población, en los barrios, en las comunas de Valledupar. En esto estamos discutiendo cómo va a ser la distribución, sabemos que el gobierno nacional, queremos contar con el gobierno nacional y queremos también que nos comience a reforzar todo el tema presupuestario. El día de hoy estuvimos reunidas todas las autoridades con referente al tema que estaba afectando la seguridad en todo el departamento de Cesar, especialmente también en Valledupar. Una serie de grafitis, banderas, pendones que salieron de un grupo al margen de la ley. Situaciones que generan un poco de zozobra, pero donde aclaramos que la fuerza pública está haciendo la labor, está comprometida. Es una situación que una persona coloca un pendón, coloca una bandera y genera la zozobra. De todas formas, somos respetuosos del cese que hay de acuerdo al decreto del gobierno nacional, pero estamos trabajando. Si nosotros logramos ver algún tipo de actividad delictiva que realice algún grupo al margen de la ley, de manera flagrante vamos a proceder, vamos a actuar. Lo que no vamos a realizar son operaciones de acuerdo al decreto del gobierno nacional. La comunidad de Valledupar está hoy alarmada, está consternada con varios sucesos que se han presentado, con unas muertes violentas en extrañas circunstancias, como también signo de tortura. Ayer amaneció el municipio de Valledupar también en muchos corregimientos de Valledupar, en el sentido de que con unos panfletos que tienen mucho temor esa comunidad. Por eso hoy el señor alcalde del municipio de Valledupar, Melio Castro González, con el secretario de Gobierno, el doctor Esquivel, y todas las autoridades, fiscalía, policía, batallón, estamos aquí al frente para entregarle un parte de tranquilidad, pero que no queden tranquilos en el sentido de que las autoridades deben estar por encima de los delincuentes. Nosotros como Ministerio Público le solicitamos a la fuerza pública, al batallón, a la policía, que esa inteligencia sea una inteligencia más fuerte, porque los delincuentes están estudiando el modo operandi de las autoridades y están ellos más bien un paso por delante. Eso es lo que le estamos solicitando nosotros como Ministerio Público a las autoridades para que reine la tranquilidad que se necesita en el municipio de Valledupar. Estuvimos precisamente la gobernación del departamento de Cesar, la alcaldía de Valledupar, con fiscalía, con policía, con ejército, en un consejo extraordinario de seguridad, precisamente pertinente a las medidas que se van a tomar. Primero aclarar de dónde provienen los grafites que aparecieron en Agua Blanca, que aparecieron precisamente en la parte corregimental de Valledupar y obviamente en el COPEI y el PASO. Hoy se han tomado unas decisiones que tienen que ver con el ejército y la policía identificar estos sitios y llegar al territorio por parte del ejército, por parte de la policía. Nosotros, como entes territoriales, hemos exhortado, primero, mandar un mensaje de tranquilidad a la comunidad en lo que tiene que ver con estos grafites. Presuntamente, se quieren, pues algunos grupos, supuestamente valorizar en el territorio. Nosotros vamos a esperar las investigaciones, la fiscalía ya tiene una noticia criminal sobre el particular, que se tiene que avanzar la investigación para saber la originalidad de esta investigación. Y obviamente lo importante es el mensaje a la comunidad de tranquilidad, que aquí están, obviamente, los entes territoriales, está la Fuerza Pública, que está precisamente en el territorio y vamos a avanzar sobre su participación. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.